Hotel Palatino Plaza, le da la bienvenida a Acacias. Palatino Plaza, un sitio diseñado para descansar, amplias y confortables habitaciones, con aire acondicionado para el clima llanero, servicio de televisión por cable. Haga sus reservas desde cualquier lugar del país, al 656-5457, en pleno corazón de Acacias. Calle 14, número 16 esquina, Palatino Plaza. Su hogar, lejos de su hogar.